Mamá, mamá, que mañana hay una charla súper divertida que nos dan en el instituto, que es de Madiná, que es de los drogodependientes de la casa, y sé que es súper divertida y súper entretenida. Que sí, mamá, que dan dulce, que dan mal, a ver en el zumo. No vas a ir a eso de las drogas. Mamá, venga ya. Que no, que no, además, va a ser un maldito. Y aquí estudiando aprendiendo seguro. Mamá. ¿Cómo le dice? ¿Ya? Ya, si estás pasado, ya te has matizado. ¿Lo has hecho? Yo quiero ir mamá. Bueno, pues ahora vamos. Pero ya esto no lo guardas, ¿as malo? No, entonces me deja ir. Vale, sí. Pero esto que no se repita. Vale.